¡Ay, no! ¡Aquí a lo que yo les muestro ya! Señalista Pérez, ¿no? Por el anuncio del trabajo. ¡Me insisto un ratito ya! El siguiente, por favor... ...está bien en su vista. ¡Ay, esto es una cosa! Señalista, ¿no? y ahora vamos a hacer historias que dan en el cuero de los papeles. ¿Viste, mamá? Voy a llevar a conferencia la fe. Hola. Señora, buenas tardes. Yo voy a traer documentos que están en la biblioteca. ¿Qué es lo que quiero hacer? Dice, ¿no es que es fácil que quiero poner? ¿Vamos? Ahora, ¿también está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? Aquí está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mucho de la vida. ¿Qué? ¿Y un poco conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, está bien. Ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es lo que voy a hacer. Tú lo voy a hacer para conectar. Sí, no me cae. ¿También está? Así de todo pensando que tienen que trabajar. Vean a todos los otros para mañana. ¿Está bien? No, ni la misma. Porque va a hacer un pincel. No, ni la misma. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?